El sismo de 7.1 grados que cimbró la tierra de la CDMX el pasado martes, 19 de septiembre, así como a otros estados de la República, sigue manteniendo alerta a la población, además en parte porque desde ese día siguen existiendo diferentes temblores de magnitud más baja. Asimismo, este sábado en la mañana un sismo de 6.1 grados en la escala Richard volvió a causar susto en la gente aunque afortunadamente no ocasionó ningún desastre. Por tal motivo, como método de precaución, el Cruz Azul decidió no jugar en su cancha el partido del próximo martes ante Pachuca, correspondiente a la jornada 11. La máquina, que se mantiene invicta en el Apertura 2017, estaba buscando un hogar temporal para medirse a los tuzos y una de las opciones para albergar el cotejo era el Estadio Hidalgo, así como el 10 de diciembre que se ubica en Ciudad Cooperativa, pero al final de cuentas se decidieron por el primer inmueble. El conjunto del técnico español Paco Gémez se enfrentará a los pupilos del uruguayo Diego Alonso a las 9 horas del próximo miércoles, 27 de septiembre, situación acordada por ambas directivas. Agradecemos el apoyo de ambos clubes, encabezados por don Guillermo Álvarez Cuevas, presidente del club Cruz Azul, y de don Jesús Martínez Patiño, presidente del club Pachuca, por la disposición para que este partido se lleve a cabo en el Estadio Hidalgo, señaló la Liga MX en un comunicado este domingo. Será hasta la fecha 13 cuando los celestes puedan volver a utilizar su campo, es decir, el 14 de octubre para una edición más del clásico Joven Frente al América, no obstante, el próximo fin de semana tienen calendarizado su duelo contra Pumas en Ciudad Universitaria, pero se desconoce si se llevará a cabo pues en CDMX sigue la declaratoria de emergencia por el terremoto.